Oye, esto es algo extraordinario. Bueno, extraordinario para algunos. Fíjate lo que sucedió en el fútbol de Colombia. Entonces acerque un hermano colombiano. Pues su último deseo era ir al estadio de fútbol. Esta imagen no la había visto jamás. Ahora, habrá estado, habrá permitido a la familia esto. Pues mira, como última voluntad de Edgar, lo que se pida, ¿no? Bueno, sí, ya depende de cada uno, ¿no? Como puede ser algo muy simbólico para los amigos, para la gente, para la porra, como que también para muchos han de decir, oye, creo que no es lo correcto. Sí, no, no, no. Pues mira, ahora sé que el último deseo se le puede negar a nadie, ¿no? Claro. ¿No? Digo, pero imagínate estar, llevar un cuerpo, un ataúd. Sí, a los niños que están en el estadio, que impactante, ¿no? Bueno, algo nunca antes visto, yo nunca lo había visto esto. No, no, no sabemos si se felicita en esos casos o que hay que saber. Es como si me dijera a mí cuál es su último deseo, que me lleven con la barra tusa de los tusos del Pachuca y ahí que me pongan el pleno gol, ¿no? No, no. Y más ahorita que el Pachuca está vetado para mí. Aparte, aparte. No digas nada aparte. No, porque no meten gol exactamente. Pero bueno, vamos con la siguiente imagen. Oye, aquí está el señor Mourinho. El simpatías. El caeme bien, sí. Eso como que es sangre de riel, ¿no? Ese sí es él, así es él. No, ya sabemos que así es. Dice, oye, ¿por qué no le caen a ese igual a los demás técnicos en este fútbol, caray? Pues son estilos, pero... Son una cascarita. Muy independientemente de eso, siempre ha dado resultado. Por algo es catalogado para muchos mejores. Hablando de partidos en contra de la prensa, pues ahí está, ¿no? Así es. Se dio este partido, Mourinho, ahí cubriendo los tres pasos. Espérate. Ay, el boy. Algo lento, ¿verdad? Ese esplazamiento como que no, ¿eh? Pues sí, espérate. Pero bueno. Creo que mejor me quedo como entrenador. Mejor que se quede trajeadito. Ya como jugador. No, ¿eh? Para nada. Hoy, ¿qué tenemos acá? Ah, cómo no, el chat 85, el corredor del equipo de Galíes, del fútbol americano. Bueno, pues mira, está haciendo unas pruebas para poder jugar fútbol, tóquer. Chat 85, que por eso tiene descendencia mexicana. Dice que es mexicano, ¿eh? Claro. Siempre, sí, siempre tiene la oportunidad de estar con la bandera mexicana. Y, pues bueno, chat 85, pues ahí, queriendo hacer sus pelinas, vamos a ver si esta situación se da, ¿no? Pues mira, yo te puedo decir una cosa, Edgar, a la oportunidad no se le puede negar a nadie, sea lo que sea, pero zapatero es su zapato. Y los segundos que hemos visto aquí, yo creo que definitivamente, pues como que no. Le falta un poquitito más rapidez, entonces mejor que siga corriendo las pistas. Sigue corriendo en los emparrillados del fútbol americano.